PGJ esclareció homicidio y detiene al asesino de la joven encontrada fuera del estadio en San Miguel de Allende Esta tarde la Subprocuraduría de Justicia Región D dio a conocer que la unidad especializada en la investigación de homicidios OEI, por sus siglas, esclareció el feminicidio de la joven Carla N En la cual su cuerpo fue encontrado en la colonia Ignacio Ramírez a un costado de un campo deportivo de esta ciudad De San Miguel de Allende, el pasado domingo 11 de febrero Hemos de recordar que el cuerpo ya estaba en estado de descomposición cuando se hizo el hallazgo Y la necropsia rojo que llevaba de 3 a 4 días fallecida y que la causa de muerte había sido asfixia por estrangulamiento De forma extraoficial se supo que la joven de 17 años aproximadamente, misma que era vecina de la colonia San Rafael de esta ciudad Al parecer había sido víctima de quien fue su pareja sentimental Un joven que fue prendido en el operativo que montaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal El pasado miércoles alrededor de la 1 de la tarde, frente al Hospital General de San Miguel de Allende, Felipe Gedo Varganes Al momento se ignora que motivó al hombre para atentar contra la vida de la joven Pero gracias a los trabajos de investigación, haciendo uso de herramientas científicas y tecnológicas en materia pericial Forense y de análisis de información, lograron obtener datos de prueba Con lo que se pudo establecer el mecanismo de los hechos y concretar la captura del inculpado Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón